El presidente valenciano Simo Puig, caer su deseo. El Festival de Eurovisión Junior 2022 se celebró este domingo 11 de diciembre, seguido por 1.183.000 espectadores a través de la cadena pública, el evento musical finalizó coronando a Lisandro, representante francés de tan solo 13 años, como el ganador de la edición número 20 del certamen. Su canción No Maman, le hizo obtener 203 puntos, colocándose como el primero de la lista. Frente a los 137 de Carlos Ijes, el candidato español que interpretó la canción Señorita encima del escenario. La actuación del valenciano acabó consiguiendo un sexto puesto, escalando respeto a la edición pasada. Donde España acabó decimoquinta con Leví Díaz. Por su actuación, Carlos Ijes ha sido felicitado por algunas personalidades. Entre ellas el presidente valenciano Simo Puig, quien en su mensaje ha ido más allá para exponer su deseo de realizar un Benidorm Festi Junior. Ojalá un Benidorm Festi Junior. Coma ha dejado caer el presidente de la Generalitat Valenciana. Pendiente del estreno del Benidorm Fest 2023, que calienta motores y el próximo lunes 19 de diciembre ya mostrará las canciones de sus 18 candidatos. Simo Puig ha mostrado sus deseos de un Benidorm Festi Junior. El actual presidente de la Comunidad Valencia es conocedor del movimiento Eurofan. Y de todo el turismo que la ciudad obtiene con el Benidorm Fest. Un evento que consiguió agotar las entradas en pocos minutos. Y, que, además, obtuvo un premio Iris por su pasada edición. Unos logros que son reflejo del buen desempeño del festival para elegir a nuestro candidato eurovisivo que ha visto aumentado su presupuesto este año en medio millón de euros. Sin embargo, a diferencia de Eurovisión, la edición Junior no es capaz de mover al mismo público. Como se demuestra en sus audiencias. A ese deseo, Puig le ha sumado la felicitación al representante español, comillas que energía. Talento valenciano en la final de Eurovisión Junior. Enhorabuena, Carlos, por tu gran actuación. Unas palabras que se suman al apoyo de María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior 2004.